Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial más Este es el canal de Daniel Tutoriales Y pues como ustedes saben, aquí vemos reviews de Android Pues vemos tops de aplicaciones, tutoriales de Windows, etc. Todo lo que tiene que ver con tecnologías Aquí lo vamos a tener amigos, así es que quédense conmigo Porque en este video les voy a enseñar a utilizar maps sin conexión Así es que venga la intro Y bueno amigos, a mí me gustaría que llegáramos a más de 500 likes Como lo están viendo en pantalla, esa es la meta para nosotros Así es que recomienda este video con todos tus amigos Lo primero que quiero que sepan es que deben de tener la ubicación activada para este tutorial Y pues también estar conectados a Wi-Fi, ¿vale? O por simplemente tener conexión a internet para que puedan descargar pues los mapas, ¿vale? Así es como funciona esto amigos Lo que vamos a hacer es irnos, por ejemplo, nos vamos a Maps Y pues aquí está el Maps normal En la ciudad que usted, este tutorial es universal No importa si vives aquí en la Ciudad de México Vives en Europa, vives en China, no sé Es lo mismo, ¿vale? Funciona de la misma forma Lo único que vas a hacer es descargarte tus mapas Le vas a dar aquí en el menú de los tres puntitos Y le vas a dar aquí donde dice Mapas sin conexión Le vas a dar un toque Y pues te dice aquí que selecciona tu mapa ¿Vale? Yo aquí tengo uno descargado que pesa 130 megas Es importante que consideres ese peso Porque entre más grande sea el mapa, pues más va a pesar ¿Vale? Pero pues vamos a darle aquí donde dice Selecciona tu propio mapa Y pues aquí te dice el que te va dando como una previa de cuánto va a ocupar tu mapa Y lo que necesitas de espacio libre Entre más pequeño vaya sea el mapa, pues menos va a pesar Por ejemplo, el mínimo es 105 Y te descarga, pues aquí como te puedes dar cuenta, varias colonias De la Ciudad de México, en este caso la Colonia Condesa La Doctores, la Gustavo Amadero Pero igual lo podemos alejar un poquito más Se va actualizando, ya pesa 135 megas Lo podemos ir alejando Pero bueno, como ustedes pueden dar cuenta También aquí aparece la Nezahual Coyot Y pues ahí estoy yo Podemos ir alejándolo un poquito más ¿Vale? Puedes irte alejando Ahí está amigos Como se pueden dar cuenta Puedes descargar toda la Ciudad de México Y el Estado de Guerrero Algunas Esto es muy, muy padre Puedes descargar una ciudad entera Por ejemplo, el Estado de Michoacán o así Y esto te sirve para cuando vas de viaje Puedes bajar toda una ruta Por ejemplo, de México a Acapulco O de México a Guerrero ¿Vale? Que aquí nos aparece Pues esto es, les digo Es importante porque Puede ser que nos quedemos sin datos Que nos quedemos sin la actualización rápida Ya saben que Waze se sirve De lo que es el Maps Entonces si nos quedamos sin Waze Si nos quedamos sin Internet Entonces pues puede ser que Funcionemos con el puro Maps y el GPS ¿Vale? Es importante que lo sepan Para que vean todo lo que Lo que puedan explotar ¿Vale? Entonces yo voy a descargar Por ejemplo, aquí Me voy a otra ciudad Por ejemplo Me voy a acercar aquí Voy a descargarme El mapa de la ciudad de León Por ejemplo Voy a seleccionarlo Y dice que la descarga Puede ocupar hasta 25 megas Como ven es algo súper chiquitito No tiene mucho complejo Esto también es porque Pues no descarga todos los negocios O así O sea, entre Sea una ciudad más céntrica Con muchas y muchas calles Pues va a ser más difícil Es decir, ahí como se pueden dar cuenta Pues no se ven tantas calles Algunas avenidas Entonces es una ciudad más pequeña Y pues la vamos a descargar Lo único que hay que hacer Es darle click aquí En ese descargar Y empieza a descargar Ahí como se pueden dar cuenta León Empieza a descargar la ciudad Y dice Los mapas se actualizarán Cuando haya wifi ¿Vale? Te repito Esto te sirve Para que tengas el mapa Sin conexión Es decir Tú ya no tienes datos Tú no tienes wifi Y abres maps Y te va a salir todo ¿Vale? Todas las calles Entonces Aquí está 39 megabytes Pesó Y expira hasta Octubre del 2020 O sea, aún un año Entonces ahí está El mapa que tenemos descargado Yo lo que voy a hacer Es cerrar todo Voy a primero A desconectarme del web ¿Vale? Y después voy a cerrar todo Y listo amigos Como se pueden dar cuenta Pues ya no tengo conexión A internet ¿Vale? Ya están los datos fuera Y como sea ¿Vale? Y aquí nos da la opción De busca y navega Sin conexión Utiliza map sin conexión Y simplemente seleccionas Tu mapa En este caso Yo seleccioné el de León Y le voy a dar aquí Y listo Me voy a abrir León Me acerco Y todo es como si Yo estuviera utilizando Una conexión A internet ¿Vale? Me da el nombre de las calles Me da todo Y pues puedo fijar O trazar una ruta ¿Vale? Simplemente le doy ahí Y me dice De dónde a dónde Y me da las indicaciones ¿Vale? Entonces Ahorita como estoy Súper lejísimos Pues no me va a dar Como que esa Bueno, porque descargué Un mapa chiquitito Pero si estuviera Desde mi ubicación Hasta lo que es León Por ejemplo De Ciudad de México A León Si descargar eso Ese mapa grandote Pues me podría dar la ruta Sin ningún problema ¿Vale? Pero lo puedo dar De aquí Y le puedo dar Aquí en ese Iniciar ¿Vale? Y aquí Este lo cambio Y le voy a poner Seleccionar el mapa Le voy a dar Por ejemplo Desde aquí Y listo Siéntale Que se puede ahorrar Gran cantidad De datos Utilizando maps De una forma Correcta ¿Vale? Nos vemos en la próxima Amigos Mi nombre es Daniel Hasta un nuevo video ¡Vale! 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 ¡Vale!